Primero quiero aclarar que la pasé de putísima madre en el recital, el recital de Ghost fue fantástico, la música sonó espectacular de la concha de la lora así que por ese lado fue una noche divina, pero bueno, me pasó una secuencia súper súper extraña y no sé, quiero que por ahí saquen sus conclusiones y me ayuden a determinar pero la cuestión es que me chorearon el celular o lo perdí en el medio del pogo o no sé dónde cuando arranca el recital, o sea, cuando abren las puertas del evento y todo eso, me fui onda para la parte del campo, me fui más o menos a mitad del sector y también quería aclarar que hubo una banda de choreos según lo que estuvieron contando, así que bueno, parece que es bastante normal yo estaba con un amigo, veníamos con una jarra de ferneas así enorme, o sea, de puta madre la organización también, joya, pero bueno, hasta ahí todo normal, qué sé yo, esperando a que toque la primer banda que no me acuerdo cómo se llama, y arrancó tipo 8 creo que a tocar la primer banda pero bueno, antes de que empezara a tocar la primer banda, estábamos así con mi amigo, tomando ferneas con un grupito ahí de gente, gente piola, muy buena gente y nada, se acerca como una chabona así, de la nada, hace como... y aparece y yo ahí chusmeando, digo, pa, linda mina y... pero tipo, linda, linda mina, súper elegante, qué sé yo bueno, no sé cómo mi amigo termina charlando, hay un toque con la mina, me acerco yo, ahí bien guitrazo pero... nada, súper piola así, bueno, le ofrezco ferneas, primero no quería tomar, qué sé yo, todo bien y después como que veo que está, o sea, estábamos charlando más así, veo miradas ahí y le digo, ¿segura que no querés ferneas? pum, le ofrezco ferneas, sigue tomando, qué sé yo, pero así, tranqui y bueno, arranca la primer banda, que hacían un estilo así, medio, como... como una especie de tool pero más rock and rollero, no sé, me gustó, igual y... nada, empiezo a tocar la primer banda, pero bueno, al toque veo que la minita banda se va a hablar con los otros vagos, tipo con dos vagitos que había ahí adelante nuestro hasta todo esto pasó más cosas, viste, convidé a fernear a la gente, qué sé yo o sea, había como buena onda y digo, listo, ya está, perdí la oportunidad, como un salame, obviamente me va a dar bola a mí, la minita con esta cara de pelotudo que tengo y... pero nada, yo, o sea, tranqui, tomando fernea y pasándola súper bien, qué sé yo y... tipo, ella tiraba como que le da cosa al podo, qué sé yo y decía, qué va a haber podo en un recital de Ghost, si los temas son re tranqui, en qué tema puede llegar a haber podo yo digo, toma el lugar y había como muy buena energía pero nada, onda, termina la banda esa, qué sé yo y arranca Ghost y... nada ya, en el primer tema, o sea, un desmadre boludo pero un desmadre bárbaro, onda había asalto, empuje, la gente hizo así onda, y encima todavía Forge pidió, viste, como que se vaya para atrás la gente porque había gente que literal se estaba asfixiando ahí adelante pero bueno, eso es como bastante normal en los recitales y yo lo que no sé es si en ese momento ya perdí el celular o qué onda pero... yo soy bastante cuidadoso tipo, siempre lo tengo como en el bolsillo de adelante y no se... o sea, no se sale el teléfono queda como bastante apretado el bolsillo pero bueno, capaz en una de esas saltea la mierda y se voló, o qué sé yo pero bueno, la cuestión es que en el segundo tema la mini esta estaba con los otros vados pero se da vuelta así me dice, vení, abrazame y yo ahí... he ganado y voy así, como todo un macho proveedor la abrazo así y nada, estuvimos como, no sé, casi el 80% del show ahí abrazado, qué sé yo bueno, bastante heavy el movimiento de gente y... y nada, obviamente en un agarro así y digo ¡pum! la concha de la lora, no tengo el celular pero sí tenía la billetera y la llave pero bueno, lo que no sé es si yo lo perdí antes de estar con la piba o en ese momento estando con la piba pero bueno, cuando yo lo pierdo así me dice, ¡ah! ¿en serio? y se puso a buscar así con la linterna, qué sé yo miedo, como abriendo a la gente y en una, ¡pum! se cae un teléfono de otra persona como a dos metros así y lo vimos porque estaba la pantalla prendida pero no sé si se cae o ya estaba tirado en el piso y tipo va, lo busca y yo digo a ver, dame, a ver si es el mío y corte, no, no era el mío le digo, ¡ah! toma, listo entonces lo agarro, lo guardo, qué sé yo para ver si llaman o no sé igual en ese momento nadie se va a poner a buscar un puto teléfono porque había literalmente un desmadre entonces... bueno, qué sé yo, estuvimos ahí abrazados con la chabona todo bien, ¡pum! charlando yo me hacía el boludo ahí bueno, tampoco quiero dar muchos detalles y... nada, antes de que terminen los últimos a todo esto la mina estuvo filmando todo el recital entonces ponenle que si me manoteo o algo así no sé en qué momento porque yo te juro que no no sentí nada raro, digamos y aparte estaba todo el día así y... bueno, en una de esas cuando ya estaba por terminar todavía hace como que negocia cuántos temas quedan, viste, con la gente entonces... nada, quedaban dos temas y la mina se va más adelante así a filmar, qué sé yo bueno, listo, digo, ya se olvidó de mí, o sea, normal aparte, yo vivo en la Loma Lorto de Buenos Aires nunca iba a pasar nada y... nada, termina el show y digo ¡oh! la concha de la lora ahora es como que me agarro el bajón del celular que bueno, igual, me chupo un huevo porque la pasé joya pero... nada, me pongo a ver, a buscar, viste digo, qué onda, no sé y... nada, de la nada viene otra vez la mina y me dice, me saludó todo gracias por abrazarme, qué sé yo digo, bueno, listo, piola, qué sé yo le paso mi número como un imbécil como un tarame tal un número de un teléfono que perdí o sea y... pero bueno, después desapareció la concha lo cual digo mmm... es curioso así que... nada eso fue toda la experiencia ahí pero bueno ya por suerte concibe un celular y... nada no sé la verdad no sé qué pensar porque... para empezar fue raro la situación o sea era una chaboncita onda look modelo pero modelo modelo de hecho cuando yo estaba ahí con la mina tipo miraban los vagos como diciendo en serio en serio este salame está con esa mina y... yo digo sí efectivamente este pelotudo está con la mina esa pero bueno no sé no sé qué pensar así que... pero nada yo la pasé joya el recital tuvo muy bueno sonó de la concha de la madre no podría haber sido mejor pero bueno lo verdad tipo perdés el celular y después tenés que restablecer todo y perdés un montón de archivos y qué sé yo así que... nada no sé sospechosa la hueá pero... pero nada todo joya ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Gracias!